Juan de Dios Garrido es un vecino de Bahía Blanca que como tanta gente recibe medicamentos oncológicos para hacer su tratamiento desde la ciudad de La Plata a través de zona sanitaria. Desde hace un mes que no recibe esta medicación y es necesaria por el tratamiento que está llevando a cabo. No sabe de qué manera lo va a perjudicar. El reclamo de él, pero que representa a muchos otros pacientes que tienen cáncer y no reciben el remedio. ¿Y lo que pasa con estos remedios oncológicos? Que no los llegan. No los llegan de La Plata a Bahía Blanca. Lo hemos pedido, o sea, yo en el caso mío lo he pedido y no llegan. ¿Cuánto hace? ¿Qué demora tiene esto? Y tiene ya... va a pegar para el mes. Este remedio oncológico que usted lo recibe en forma de inyección. Inyección. ¿Cuándo debió habersela colocado? Y a lo más tarde me le tenía que ir más o menos el 6 o el 7, póngale hasta el 10. ¿De septiembre? De septiembre. Y hasta acá no han llegado. ¿Y cuál es la respuesta en zona sanitaria? Y la respuesta es, las chicas tienen muy buena voluntad, la gente que trabaja ahí cuando uno llama pidiéndole a esta. Ellas han llamado también a La Plata y dicen que la respuesta es como la que le estoy dando yo recién acá, que no hay, que no hay. Que no llegan. Que no llegan. O sea, y no solo yo, dicen, no solo ustedes, son varios los que se han pedido y no llegan los medicamentos estos. ¿Está preocupado ahora, digamos, cómo afecta esto en su evolución de la enfermedad? Porque me preocupa porque es como que se corta ahora el tratamiento. Dicen, no solo ustedes, dicen, el que se está quejando de esto, dicen. Hay mucha gente que se está quejando. ¿Se siente desprotegido, Juan? Mire, desprotegido en estos momentos puede ser por la parte de la provincia, porque de acá de Bahía Blanca los doctores, el hospital me han atendido muy bien. Muy bien, de acá de Bahía Blanca, no tengo por qué quejarme. Pero la autoridad a nivel provincial o, no sé, a qué le corresponde, sea el nacional. Que a estas cosas, como le digo yo, un obrero como yo es que no estamos recibiendo esto.